Muy buenas, bueno pues aquí estamos Grupo Red Málaga. Otra vez. Otra vez. Nada, anunciaros que el miércoles que viene, hoy es miércoles, la semana que viene, si no pasa nada, porque siempre hay que decirlo así, porque nunca se sabe, estaremos dónde? En Granada. Estaremos en Granada. Otra buena investigación. O intentándolo por lo menos. Intentándolo. No sabemos todavía el lugar. Tenemos varias opciones, la que mejor nos parezca para vosotros y vosotras pues es a la que haremos. Así que si no pasa nada, con mi compañero y mi hermano Andrés, estaremos en Granada. Así que os esperamos, como siempre. Y nunca falleció. Haremos un directo. No sabemos qué hora, pero ya lo diremos. Venga, que tengáis un gran día. Seguidores de Grupo Red Málaga.